No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que si lo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo hacer Quitar mis ojos que quiero Tú tienes que perdonar Mi silencio a mirar Toda mi culpa no es Me enamorado esta vez Difícil es insistir Siento un nuevo brillo Por eso no puedo hacer Quitar mis ojos que quiero Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Con toda la intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy en la tiempo entrepas Quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que si lo siento alcanzar Pensando que voy a amar Que si lo siento alcanzar Que si lo siento alcanzar Que si lo siento alcanzar Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Y bien compréndelo Te quiero mucho Y bien compréndelo Y bien compréndelo Y bien compréndelo Te quiero mucho Y bien compréndelo Y bien compréndelo Y bien compréndelo Que si lo siento alcanzar Quiero que voy a amar Pero eso no puedo hacer Pero eso no puedo hacer Pero eso no puedo hacer Yo siento alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!